del tercero que decíamos, primer debate del proyecto de Código Orgánico de Soberanía Alimentaria, pero antes se ha abierto la Comisión General. Escuchamos entonces en los próximos instantes al señor Luis Pilataxi de la Fundación Cultura Escausay. Estimados asambleístas, pues para mí es un honor de poder dirigir a ustedes en esta tarde, en este día, para poder decir al pueblo ecuatoriano que la soberanía alimentaria es uno de los aspectos fundamentales para el país. Por eso, los pequeños productores, las familias, en el tiempo, al menos de pandemia, son los que salvaron con la alimentación proveyendo desde los páramos, desde los campos. La soberanía alimentaria, al hablar de este tema, es importante también hablar de la salud de tierra, así como también hablar de la salud humana. Al hablar de la soberanía alimentaria, es importante señalar que estamos preocupados también de realizar producción saludable, amigable con el ambiente. Al hablar de soberanía alimentaria, es también de preocuparnos sobre el calentamiento global y el cambio climático. Al hablar de soberanía alimentaria, es también hablar del derecho de los sujetos, en este caso, de los pequeños productores, de las mujeres, de los campesinos, de los pueblos indígenas. Es importante también señalar que en este proyecto que hemos trabajado, que ponemos a consideración de esta Asamblea para que se legisle, para que transforme en política pública de esa manera para que la responsabilidad del Estado en el marco de la plurinacionalidad podamos también nosotros defender y hacer que de esa manera sea los que los pequeños productores, las familias puedan mejorar su condición de vida. como uno de los postulados importantes como es el Buen Vivir. Este proyecto no solamente también recoge o participa estos sujetos que acabo de señalar, sino también los medianos empresarios, los empresarios quienes también de manera responsable cumplen con el derecho social, también son los que beneficiarían. Así como también la soberanía alimentaria, al trabajar es importante con la perspectiva integral para vincular todos los derechos, en este caso, sobre todo el derecho al trabajo, es decir, los pequeños productores y sobre todo el trabajo de la agroecología hace que también que las familias y las personas se vinculen el derecho al trabajo. Asimismo, se articula también a los gobiernos, a los gobiernos locales, en este caso a municipios, juntas parroquiales, las prefectoras, son también los que se vinculan y articulan para que de esa manera puedan cumplir lo que es la responsabilidad y la función, lo que para ello están también al frente. Por otro lado, asimismo, la incidencia de la política pública es importantísimo, ya que la alimentación desde las organizaciones sociales de los pueblos y nacionalidades, los productores, la juventud y la sociedad civil son los beneficiarios con este proyecto que nosotros ponemos a consideración. Por otro lado, quisiéramos también señalar de que la ciudadanía debe ser también el Estado y ustedes coadyuvar a la transformación al trabajo en todos los ámbitos. Lo que tiene que ver es en la transformación, transporte, distribución, intercambio, comercialización, sobre todo el consumo de alimentación. Es decir, que esto vincula a todos los actores y sectores lo que tiene que verse con la cuestión cuando hablamos de la soberanía alimentaria. Otro de los aspectos fundamentales que recoge en este proyecto es que también desarrolla la riqueza y mantiene los conocimientos y así como también la diversidad biológica, genética y la biodiversidad sobre todo para la alimentación. por otra parte, como otra de las aristas como importancia sobre todo vincula también a la juventud a la juventud que sobre todo en estos tiempos por falta de empleo son los que están migrando a las grandes ciudades incluso a veces hasta fuera del país. Así es que también estimula y motiva para que los jóvenes también vaya involucrando y vinculando en la producción de esa manera para potenciar esta soberanía alimentaria. Para ir culminando a través de este proyecto de ley donde está recogiendo no solamente es sancionador sino también de estimular regular para que el proceso productivo en el marco de la soberanía alimentaria pueda hacer que la gente se pueda involucrarse en todos los procesos. Por último para finalizar quisiera pedirles a la comisión a los miembros a los integrantes todos los artículos al momento de trabajar el documento inicial el documento original quisiéramos solicitar para que se vuelva a incorporar porque al revisar en este momento cuando nosotros estamos ya entregando para el primer debate vemos que aspectos importantes no encontramos y nosotros al menos personalmente estoy muy preocupado de que de esa manera para que el proyecto de ley sea beneficiaria para todos los sectores quienes están involucrados en la cuestión de la soberanía alimentaria. Así es que de esa manera pues queremos pues hagan sensibles de que el proyecto de ley inicial sea reconsiderado sea tomado en cuenta estos articulados que nosotros habíamos propuesto en el proyecto inicial del proyecto. Así es que por el espacio por haber permitido expresar por mi parte muchas gracias buenas tardes.